Las estadísticas de CADECOM, que es la Cámara de Motos, lamentablemente no son de las mejores en las situaciones económicas actuales que en mayor o menor medida estamos viviendo todo y forma parte de la realidad de nuestro país. Las estadísticas han bajado, eso está a la vista, las reducciones, las ventas han disminuido, y bueno, estamos prácticamente haciendo todo lo posible en promociones o manteniendo algunos precios que no son los precios valor dólar actuales como para que las ventas sigan en forma sostenida o que se mantengan a referencias de septiembre del año pasado o en el mismo junio o mayo de este año. Y bueno, la empresa, como todos, estamos haciendo sacrificio para mantener nuestro plantel de personal, que gracias a Dios lo podemos hacer todavía. Ahora la planta está completa. Sí, no hemos tenido que lamentar en estos momentos ningún despido ni nada por el estilo, ni tampoco suspensiones de mediodía, pero bueno, ojalá esto se revierta o empecemos a tener un positivismo que teníamos antes en las ventas o, como decimos, una curva ascendente como para que no se resienta nadie en las circunstancias o en las situaciones económicas que estamos viviendo, ¿no? ¿De acuerdo a los números que manejan o estimativamente han podido establecer algún porcentaje de cuánto han caído las ventas? Sí, 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 estamos prácticamente en el tema motos, han bajado considerablemente, tal vez puede ser un 40% y en general, en general, en todo nuestro rubro, sea electrodoméstico, sea televisión, también la baja. Ahora, un poquito cuando venga la temporada estival, bueno, con los calores de la semana pasada sí ha habido una reactivación en lo que respecta a productos propios de la temporada de verano como ventilación, como aire acondicionado. Recién decías que estaban tratando de mantener el precio dólar viejo. ¿Han sufrido mucho incremento los productos en general? Sí, lamentablemente nosotros los argentinos somos adictos a mirar siempre la moneda americana, ¿no? Se han movido los precios a un dólar de 25, de 27, nadie creía de nosotros, ninguno, nuestros mejores economistas, que el dólar iba a estar prácticamente en 40.